Gracias compañeros de los estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital en este momento. Se está llevando a cabo el entierro de uno de los cuatro personas que perdieron la vida en el estadio. Es el nombre del señor Tomás García de 49 años de edad, originario de la aldea de Santa Catarina en el municipio de Intibuca, donde él el domingo fue como un aficionado del Motagua a presenciar esta final de este partido entre Motagua y Honduras. Progreso y nunca imaginó que en ese momento él iba a perder la vida. Él se dedicaba, él era guardia de seguridad de una empresa que se llama Tumbar y estaba asignado a la empresa Mandoffer y también a la empresa Audio y Video. Asimismo, su madre, su padre, hermanos y demás familiares lloran la pérdida irreparable de su hijo, de su amigo Tomás García Vázquez de 49 años de edad. Él deja dos niños, uno de 15 años y uno de 6 años y obviamente a su esposa. Ellos nos manifestaron, ellos no quisieron dar declaraciones a Hable Como Habla, pero asimismo nos dijeron que no recibieron ningún apoyo de ninguna institución deportiva para los gastos fúnebres. Compañeros, con este breve informe, retorno a los estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital. Compañeros, con este breve informe, retorno a los estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.